Si están viendo esto, no mamen tenemos nuevo torneo y yo ni en cuenta, y aparte tenemos a escarabajo como la diva de este torneo. ¿Por qué la diva? Porque yo digo, uh, 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 puta, y eran los mil, ¿no? No eran cien, bueno, está bien, no hay pedo, Johan Rossi de regreso a un episodio más de Marvel Avengers Aliens, ponía el sonido, y la verdad estoy aquí para continuar la operación especial, porque no mames, las cosas se vienen juntando, y tengo videos que hacer, lo dejamos en la investiga, ya, 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 lo dejamos en la investiga. Entonces, a ver, dice, equipa el dispositivo ominoso de proximidad desde la pantalla. Ok, y la uso en combate. Ok. Pues va, ahí les voy. Ajá, córrele, 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 córrele. Lagarto, nivel 12. Perfecto, luego te actualizo. Veamos. Aprovechemos para ver a escarabajo. Obviamente es, este, espía también, es estratega, ¿no? Hasta donde sé. Mente astuta sí, cuenta como estratega y espía durante la batalla. Durabilidad. Probabilidad de reducir mucho el daño de un ataque. Preparación de combate, probabilidad de ataques secuenciales en ataques individuales y probabilidad de un ataque secuencial tras el ataque individual de un aliado. Y aparte vuela. No le veo como la gran cosa, pero vamos a ver qué más tiene. Rayo incinerador. Neutralizado, deteriorado, derretir armadura y quemadura. A un enemigo y tiene un daño decente. Veamos. Sí, decente. Tiro rápido. Desequilibrado, agotado y agitado. Esto está bien, la verdad. El manual. Acción rápida. Desventaja, agudeza de combate para los aliados y personal. Parte del plan. El próximo ataque obtiene aprovechamiento de oportunidad. Yo supongo que tiene que ser este, verte. Catastrófico, combustible y críticos letales. Miren nada más, miren nada más. Y es un daño bastante considerable. Pues este es escarabajo. Y ya. Llega el equipo para aparecer ahí y refarse. Mira ya, la gata negra ya está para reclutarse. Y ya todavía ni compro a Craven. Ah, me faltan cuatro puntos de comando. No pasa nada. Pero bueno. Ah, tenía que hacer algo aquí. Sí, tenía que hacer un chingo desde su madre. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué pedo? Ah, sí. Ahorita hay una promoción de todos los trajes al 25% me parece. Algo así. Pues, de los que están así como que tintilando, ninguno me llama la atención. A ver, ¿qué te voy a quitar, cabrón? Las arpas están bien chidas. El ojo espiritual es muy chido. Sí, las arpas. Ajá, ¿dónde está esa estupidez? Omniosa, ¿no era? Ahí está. Ataca a corta distancia. Ok. No sé de qué me va a servir, pero de algo tendrá que servir. Parece que solamente son los trajes de los jinetes. De los vengadores. Y... Pues parece que sí, nada más. Nada más. No hay ningún otro traje tintilando. Bueno. Está bien. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Parampam. ¿En qué misión estoy? En la tercera, ¿no? Creo que sí. Sí, porque me piden chingarme a Miss Marvel. Vamos a recoger esto. Vamos a recoger aquello. Sí hay que chingarnos a Miss Marvel también. Y hay que usar esta estupidez. Miren, apenas estoy empezando la misión. ¡Qué triste! Ay, de hecho, en la misión anterior... Era la de... Hacer tres despliegues voladores. Ya se me olvidó cuál era la onda. Tres misiones de vuelo. Las hice y por eso ya no las vieron que las cumplí. Pero sí están. Hasta donde me consta... Están. Espero que me esté escuchando bien porque he tenido problemas con el audio. Así que de verdad espero que me esté escuchando y no sea solamente el tan 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 tan... Si no pusieron así es un buen video. Creo. Creo. Servo azotador y servo golpeador. ¿Qué putos son servos? Ay. Cámaras, torneos de fuego. A lo Goenji Shuya de Inazuma Eleven. Orale. Uh. Orale. También... Algo que andaba viendo antes de saber que de verdad había torneo. Era que iban a nerfear a los dignos. No sé si los nerfearon. O por lo menos a Daimon Hestra. Aunque dijeron que ya no iba a este... Dos cosas. Uno ya no iba a curarse tanto. O a curar tanto. Y dos. Que el Joto ya no iba a este a... ¿Cómo se dice? Que su pinche purga ya iba a tener un enfriamiento. Lo cual está muy chido. Porque si era pasado de verga. Eso dijeron que... Hubo un arma que la... Este... Creo nerfearon también. No sé cuál es. ¿Por qué no puede usarse? ¿Podría no ser activado manualmente? Solo dice úsala en combate, ¿verdad? Si es así, entonces ya chingué. Porque no mames. No la puedo usar. Si apenas ahorita me acordé. Que la tengo y la puse. Va, va, va. Va, no hay pedo. Ahí te va, puto. Que te vibre. Y ya. Y ya. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. A huevo, si me la contó. Y ya me dieron el otro plano. Perfecto. Completa que hice tareas para desbloquear ese plano e investigalo. Lo voy a investigar ya. Pero. Nuestra misión ahorita es chingarnos a Miss Marvel. En un día, puta madre. Bueno, igual no hay pedo. Tranquilos. Tranquito. Todo es felicidad, amor y... Y putazos. Porque si no hay putazos, no. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche o no lo será. Al despertar muy ebrio estará. Ja, ja. No sé. Son mamadas. Ay, sí me hacía falta ya jugar. He tenido una semana bastante estresante. Pero estresante a madres. A madres. Y no por el día de las madres. Sino porque en serio estresante a madres. Pero vale a mí. Bueno, ya. Las cosas tienen que pasar. Toma. Ajá. Y luego ahí te va. Ah, no le hizo nada. Uh, ¿quién fue el Joto? Fuiste tú, ¿verdad? Sí, fuiste Hu. Fuiste Hu. Ja, ja, ja. Hu es como dicen ¿quién? En inglés. Fuiste Hu. Ja, ja, ja. Fuiste ¿quién? Ja, ja. Fuiste... ¡Tú! ¡Maldito maricón! De verdad espero que me esté escuchando. ¿Saben qué? ¡Aguanten! ¿Sí? ¿No? Creo que sí me estoy escuchando. Creo. No me hagan caso. Solo creo. Si en este episodio será mudo a madres. Ajá. Uno, dos. Creo que sí. A ver. Déjenme... Hago la prueba de fuego otra vez. Creo que sí. Uh. Sí. Me escucho. Ya me escuché. Ya me escuché. Ya me escuché. ¿Y qué? No le puedes poner hemorragia. ¿Y qué? Eso no me hace nada. Es más. Checa cómo se hace un ataque a... Todos. Debo decir, a distancia. Bueno, sí fue a distancia. Pero también a todos. Órale. Y... Sobres putos. Choker móvil. Haz algo y te mueres. Ni modo. Gané. Todo bien. ¿Cuánto nos falta? Bueno, ya no tanto. Karnak trata... Ya está en español. Perfecto. Entonces, ya puedo hacer voces. Karnak trata de entrar a Utopía. Qué bueno que le advertiste, Kitty. Que pruebe sus... Truquitos con los puntos de presión mientras está en fase. Uh. Mientras estás en fase. Uh. Ya lo entendí. Perfecto. Ahora que ya está en español, ya puedo... Hacer dublaje. Un combatiente. Despliegue de combatiente. Parece que algunos de los servoguardias se averiaron y fueron hackeados. Envía a un héroe para que acabe con ellos antes de que empiecen a herir a los civiles. Veamos... Truu. Mercurio se paró. Ahora... Star-Lord. Star-Lord se siente excluido. Búscale una ocupación. Va. Estuvo bueno eso. Soy el único héroe en la tierra que nos está metido en esta cosa de la guerra civil. Es muy mala onda, chicos. Ah, qué bueno que viniste. Encontramos un almacen en la bahía donde, al parecer, el Doctor Doom tiene servoguardias de reserva. ¿Podrías darte una vuelta por ahí y destruirlo? Considera lo hecho. Bien. Pobre Star-Lord. Eso me dio penita. Star-Lord se siente excluido. Búscale qué hacer. Va. No hay por un... Sobres, putos. Órale. Ajá. Ajá, eso no te sirve de nada. ¡Su putísima madre! Un segundo. Continuamos. No mames, cayó un rayo pero bien cabrón. No, en serio. Me siguen retumbando los pinches... Oídos. Siento que me vibró el cerebro. Igual si se escucha en el video, no sé. Pero fue un pinche rayote. El rayito colombiano. ¡Fue él! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Ay, no. Igual y fue Thor. Está medio emputado. Oye, y Fosser tratando de demostrar su fuerza a Thor. Pero no hay pedo. Siento suerte a B. Y a ver si... Hubo daños... En el sistema eléctrico. Regresé. Después de chingarme una galleta. Que, por cierto, todavía la traigo. Sí, regresé después de chingarme una galleta. Bien vergas. Y em aquí. Va, va, va. Ay, ay. Putísima la vendehuevos. Va, no hay pedo, no. Hay pedo. Ay, cabrón, ¿qué pasó? Ajá. Ya, ya, ya. Perdón, perdón. Están pasando muchas cosas locas, hermano. Órale, chingas madre. Yo pensé que ya con esta tendría que entrenar el Shocker, pero no. No sabemos quién es el perfilador. No sabemos quién es el perfilador. Nadie compartió esa información con nosotros. Muy bien, les contaré lo que averigüe. ¿Nenie le dijo a la policía que iba a pasar por aquí? Disculpa, no era una comunicación. Comunicación de prioridad con todo lo que está pasando. Bueno, ya me cargué del almacén, pero creo que hay una orden de arresto a mi nombre. Ya deberías estar acostumbrado. Sí, deberías. Tú querías hacer algo, ¿no? Te sentirías excluido. Nene. Pero bueno. Uf. Uf. Ok, se va a poner intenso. Coulson, encontré a Carol. Prepárense todos, puede que haya turbulencia. Ok. Un guardia. Envía a un guardia para que custodie el vibranio que enviamos hacia Utopía. X-23. Rífate. Habok. Estamos encantados de contar con la ayuda de muchos de los X-Men. Envía a Habok para que acabe con la falange de servoguardias que intentan encerrar acceso a Utopía. Habok, tenemos un problema con un piquete de servoguardias en el puerto. Complican el transporte de materiales para el auto-evolucionario en Utopía. No por mucho. No se me ocurre en qué voces hacerle pero bueno, sobre Carol. Carol. Capitana Marvel para ti, imbécil. Ah, así será. Hace lo que hiciste, Stark. Si quieres quedarte de brazos cruzados y observar cómo se muere el mundo, es tu decisión. Pero no tienes derecho a decidir por el resto de nosotros. Bueno. Él es un problema. Él también es un problema. Ellos no son nada un problema. Este objeto va a ser el problema mayor. Necesito un espiáceo también. Hagamos esto. Voy a cambiar de clase a la gente porque si no, no voy a sobrevivir. Ajá. El traje de espía. Chévere. Y quitamos esta cosa que no me sirve de nada. De momento. Como eran zarpas, ¿no? Zara. Ahí están las zarpas seductoras. Perfecto. El detonante. Necesitamos un guardia. Porque esto se va a descontrolar. ¿Qué guardia tengo de los Avengers? Creo que ninguno. No, y de hecho, pinche capitán, no. No hace paro. A ver, ¿qué otro guardia tengo? ¿La mole? No. Pude haber puesto Pantera Nigga. Pero no. Hércules. Para que hagas paro, cabrón. Porque si no, me va a cargar la verga, pero bien intenso. De verdad sí entiendo que esto se me puede complicar. Bueno, es guerra civil, ¿no? Tiene que haber putiza. Por cierto, sí lo mencioné. Este aparición especial se va a hacer en guerra civil 2. No la 1, la del cine. Si no, la guerra civil 2. Ok. 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 ¿Qué puto eres? Pero el putazo me debió haber recuperado aguante, ¿no? Ah, como sea. Ajá. Don de guerra. Puta madre. Bueno, ahí te voy. Gracias. Toma. Cuño, reyes. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no contraatacó? Esa madre es la que pone desequilibrado. No jodas. Güey, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo rey de los enemigos? Prohibición o reacción. Sí, 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 le tenía con eructivo. Va, eso estuvo chido. No hay pedo, no hay pedo. Hazme lo que quieras, Joto. No me va a pasar nada. ¿Le gusta duro? Qué bueno que te gusta duro. A huevo. Y eso te pone radiación hasta donde yo sé. Ah, no, no te pone radiación. No me acuerdo que te pone, pero algo te pone. Ok. De verdad tengo miedo. Perfecto, perfecto. Se tiene que morir a huevo. En la siguiente ronda se tiene que morir a huevo. Me sentí morir. Gracias, gracias, gracias. Eso es malo, pero... Lo sopesaré. De alguna forma. Va. Hijo de puta. Ah, no me dio. Te la pelaste. Vamos a ver. Expuesto y mareo. Les voy, Jotos. Me neutralizó. Qué gay eres. Te me neutralizó, ¿verdad? Sí, qué... Puto eres. Bueno, ya qué. Tienes tres hemorragias. Dos de dolor. Una quemadura. Tienes que morir a huevo. Pero... No voy a dejar que sea tan fácil para ti tener... Turno. Yeah. Bien, ahora... Está aturdido, perfecto. Me puedo ir sobre Karnak. Sin pedo, sin pedo, sin pedo. Uno, dos. No van a ser críticos. Lástima, pero... Tengo unas bajo la manga. Tormenta de Granizo. Va, 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 va. Sobrexposición, perfecto. Y luz fantástica. ¡Uh! A huevo. Sabía que se iba a pasar de verga. Cierra la brecha. No puedes hacer eso. O no pudiste. Pero... No, 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 no. Me jodió, me jodió, me jodió, me jodió, me jodió, me jodió. ¡Ah! Ok. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Hay que prepararnos para el siguiente putazo. ¡Ah! ¡Qué la chingada contigo! Bueno, ¿ya qué? Próxima ola, perfecto. Esos güeyes sí no son para nada un problema. Perfecto. En serio, no son para nada un problema. Ajá. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Primero. A chingar a su madre. Segundo, voy a curarnos. Porque sí me metieron unas cositas bien culeras. Bien. Ahora. Ahora. Tomen miga. Perfecto. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Perfecto, perfecto, perfecto. Solo se puede comer hasta tres veces, pero... Es suficiente. ¡Puta se empezaron ellos! Ok. Broken Rise. Creo que me aturdió, hija de puta. Güey, ahí me jodió. Veamos, veamos, veamos. ¡Wey! Hijo de puta. No, no, no. Déjame, déjame, déjame. Ah, bueno, ahí sí no me dio. Agua, te la pelaste, 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 te la pelaste. Es decir, cuántico. ¡Puta! A ver, qué hacer. Lo mismo. Vamos a poner Neurotropo. Es que este se va a complicar bastante. Y... Luz Fantástica. Bien, bien, bien. Al menos aquí aguantaremos un poco más. Ese puto anillo... Anillo Imperia no iba a joder, pero... Cabrón. Bueno, ahí tenemos un... Un plus. No me dio, 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 no me da, no me da, no me da, no me da, no me da. ¡Puta! Estoy forcador, me va a quitar mi aguante. Eres bien gay. Güey, no te... Pares, güey, para que te dé el putazo. Bueno, ahí no me da. Ese es pendejo. Ok. Un rayo enfocado. Podemos, 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 podemos. La huevo me la quita de encima. Me quito su desmadre. Va, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Curación, curación, curación. Elixir cuántico. Ah, por elixir cuántico. Casi. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Bueno, ahí sí, me hiciste paro, me hiciste paro. Ahí te voy. ¡Ah! Qué puto. No, 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 hijo, me imposa. No, 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 no. Eso ya no. Joto de mierda. Ok. La estrategia es seguir. Defensa. ¡Puta madre! Me está costando, lo sabía, lo sabía. Desde un principio lo sabía, pero... Esto no tiene madre. Campo de improbabilidad. Y hoja espiritual. Perfecto, 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 perfecto. Podemos hacerlo, podemos, 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 podemos. Pinche anillo, pinche anillo, pinche anillo. No hay pedo, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Dije, se muere, se muere, se muere, se muere. Bueno, no pasa nada y ahí te voy. Bueno, me pegas tu secuencial porque eres combatiente. Pero ahí te voy. Gracias. Perfecto. Ajá. Ajá. Ajá, no pasa nada. Ahí sí, ni modo. Pero ahí te voy. Retrofuego y ahí te voy. Yeah. Tú decides con qué me atacas, puto. Va. Se fue a la segura. El pinche animal. Va, se va a la segura el pinche animal. Pero. Ya, se firó cálido. Solo tengo que chingarme a Doom. Y ya. Ahí no pasa nada. Hace algo Doom y te jodes. Te jodes tú solo. Perfecto. Gracias. Y ahí te voy. Lo siento, nena. Hasta aquí llegaste. No me mames ahorita. Bueno. Se murió. Ay, lo sabía. Se puso cabrón. No. Lo que le sigue. Derrota a Capitán Miss Marvel. Perfecto. Perfecto. Una nueva tarea. Mira. Igual lo puedo cumplir ahorita. Potenciación de magia. Obtene un aumento de daño total. Recibir ataques. Un ataque mágico. Como por aquí. Oh. Mira. Está chido. Está chido. Este ya lo tengo, por favor. Que me salga otra cosa. No le niego ese comando a nadie. Cuidado. Será mejor que este. Es por terminar. Tengo que hacerle mantenimiento a la armadura. Y no creo que hayamos visto lo último de nuestros amigos. Y no puedo creer que ya se haya leído con Víctor Bomb Doom. Crees que conoce a alguien, pero... Crees que conoce a alguien, pero... El dispositivo del alto de burcenario está casi listo. Todos ocúpense de Utopía. Tenemos que estar preparados para el ataque de último minuto. Ok. Regresen a mí, putas. Mira que bien. Ajá. Ok. Todo despejado, dice Havok. Eh. Basura. Vamos a ver qué es esta tarea. Recolecta 20 isos inestables. Me los darán ahí. Ojalá. 20 isos, por favor. No. Qué puto. Bueno. Cumplamos la de aquí. Veamos si me alcanza. Veamos si me alcanza. Ajá. Hay uno, dos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ajá. Bueno, nos quedamos en cinco. Y... Seis. Perfecto. Va, va progresando, va progresando. Siete. No pasa nada todavía. Todavía podemos sacar trece más. Siete. No, no hay bronca, no hay bronca, no hay bronca. No, no mamen. Siete. Ocho. Bueno. No pasa nada. Nueve. Diez. Perfecto. Nos falta la mitad. Once. Doce. Bien, bien. Ah, ese soy yo. Trece. Ah, chingada, no le doy. Catorce. Bueno, va bien, va bien. Catorce. Pongo que uno por aliado a partir de ahora. Y ya, ya chingué. Verga. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Perfecto. Diecinueve. Y denme el veinte, por favor. Veinte. Veintiuno, veintidós. Perfecto. Y ahí ya salieron. La gente subió de nivel. Me parece perfecto. Un oro más. Me parece perfecto. Y parece que está ahí. Hasta que se acabe la investigación, yo supongo. Así que entonces, sin más que decir, yo les digo, suscríbanse al canal. Dejen algo en la caja de comentarios. Denle un like a este video. Para más videos, obviamente. Disculpen la demora de los videos mismos. Pero he tenido una semana de la verga. Esperando que todo sea mejor. Johan Rossi, les dice, fuera.